Bienvenidos a la segunda parte de estos que son los golpes que hay en el box. El gancho al vaso es un golpe muy potente que efectivamente va a las partes blandas y que debe ser conectado con los nudillos para que sea efectivo y no con los dedos. Es algo en lo que tienes que poner atención cuando estés entrenándolo. El siguiente es un golpe donde metes el puño a la boca del estómago, es un upper al abdomen y es un golpe que puede sacarte todo el aire. Este que están viendo es el número 13, se usa casi siempre antes de un jab. Solo para ejemplificarlo, lo estoy haciendo así por separado para que vean el giro de la cintura y cómo es el recorrido del golpe, pero aquí pueden ver, aquí en el costal, cómo será más efectivo si con el ritmo que traes lanzando golpes lo usas después del jab. El doble jab, yo lo pondría como uno de los básicos, es cierto que es una combinación, de hecho la primera combinación que se usa, pero al final su función se convierte en un golpe, en una combinación muy efectiva en tu boxeo, tanto a la defensa como al ataque. De la misma forma está el doble cross, pero antes vamos a ver este que es el número 15, el uppercut largo. Como ven, este se puede hacer con las dos manos. Uno de los grandes exponentes de esta variante del upper es sin duda Juan Manuel Márquez, que tiraba de una manera inmejorable los dos upper, tanto el de izquierda como el de derecha. Como les decía, el doble cross o doble golpe de derecha es una oportunidad que se te presenta cuando ya le abriste la guardia a tu oponente y tienes el timing para usar esta combinación. El jab cruzado es el resultado de un desplazamiento que haces hacia afuera, y en esta diferencia de un jab básico, le ganas más potencia al golpe, pues aprovechas más el movimiento de los hombros en este desplazamiento. El overhand de izquierda es un gancho técnicamente mal ejecutado, si así lo queremos ver, porque es el mismo movimiento del gancho, girando la cintura y levantando el codo, pero en distancias cortas es efectivo, pues pasa por encima de la guardia de arriba hacia abajo. Otra combinación que al final por la velocidad y la manera en que se usa, se vuelve una combinación muy efectiva, es el doble upper al cuerpo. Espero hayan disfrutado de este video y de esta lista muy específica de golpes en el box. Hay otros igual de efectivos con técnicas que requieren que el que las ejecutas tenga cualidades físicas y boxísticas muy pulidas, muy detalladas. Pero aquí traté de poner los que más encajan con un estilo de boxeo completo y sobre todo para que su entrenamiento esté lleno de estos golpes, tanto en el costal, las manoplas, haciendo sombra a la pera, en fin. Muchas gracias, los espero en el próximo video.